Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser despeñado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy con niños, con nuevos amigos, contentos y felices. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser despeñado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, 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 Gracias.